hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a tofus hola soy tony imperator osamos a nivel 200 de grime y danzul de alma estoy en la isla de frigos acabo de entrar por primera vez a la colmena de los guarrosotes y menos 63 menos 75 de la isla de frigos he conseguido el logro de la expedición de la colmena de guarrosote he conseguido el logro el frigorífico y atención qué barbaridad se ha desbloqueado el logro los viajes deforman a la juventud que consistía en conseguir los siete logros entre las nubes tierra gratificante de principiantes bollas bollas en la playa recogeré la zanahobia del pastel palmas y prostáceos la ciudad de la luz no dejan de piedra sobre piedra la ciudad de las sombras al culturador v calentólogo pan la rata viaja el congelador el frigorífico y la recompensa por habito explorador satisfactorio porque si vemos aquí en exploración 100 por bien espectacular explorador satisfactorio la recompensa 12 millones de puntos y una pura de la cama vamos a recoger la recompensa y ahí está ornamento explorador satisfactorio vamos a ver si bonito con una pita aquí arriba no está nada mal 14 que consigo fantástico esto nos dice que somos un gran explorador pues nada más os animo a que consigáis este tipo de ornamentos es difícil no sé hay que viajar un montón y sobre todo en fricos que hay que luchar en toda la mamora sin conseguir vencerlas pero pero merece la meta así estaréis más orgullosos de vosotros mismos pues nada más un saludo muy fuerte mucha suerte porque seguimos investigando la isla hasta luego y sin